Hola, muy buenos días, soy Urio Alero, soy John del canal Arial en Supervivencia y estamos en un nuevo vídeo del proyecto DEN, Desconexión en la Naturaleza y este va a ser uno de esos proyectos que va a llevar cola y me explico, dentro de lo que es el propio proyecto hemos tenido cosas que han sido sencillas y cosas que han llevado bastante curro, como puede ser la tejabana o los depósitos que tenemos en el bancal de arriba pues bien, después de muchos, muchos meses de darle vueltas, de sugerirme gente que lo haga que si se puede, que la normativa permite leerlo, buscar, volver a releerlo para decir no me voy a meter la paliza para que luego no valga he mirado y puedo cerrar la tejabana o sea, sé, puedo coger y cerrar esta parte seguimos estando dentro de normativa pero cumpliendo con unas especificaciones no se puede construir, tiene que ser todo montado o sea, que si el día de mañana, por lo que sea, cambia la normativa, se actualiza hay que quitarlo, que sea desmontable así que, si queréis ver qué hacemos con este espacio de aquí quedaros en el vídeo Hola, subrioleros, me llamo John, del canal Arial en Supervivencia y soy aficionado a la naturaleza, la montaña y desde siempre, me ha llamado la supervivencia y el preparacionismo y todo lo que engloba hace unos años, y antes de esta pandemia me lancé a cumplir mi sueño tener un sitio propio en el cual desconectar de todo tras una larga búsqueda, y gracias a la constancia y la ayuda, conseguí este terreno de 3 hectáreas en el cual, con mucho trabajo y cariño quiero que se convierta en un refugio un refugio autosostenible que decir que estando en pleno monte no tengo comunidades modernas como luz o agua corriente pero tengo un sueño y es así como lo conseguí bienvenidos a Desconexión en la Naturaleza bueno, desde el minuto cero el iniciar con este proyecto conlleva bastante esfuerzo aquí había dos filas de sillas pues este es el ejemplo otras dos más y otras tantas que estaban aquí adelante tengo madera madera con la que estoy trabajando y va a ser parte de lo que vamos a hacer y pues toda clase de material tapado, cartones, maderas y bueno, cosas para aprender dentro de nuestra cocina y en nuestras estufas de la madera bien, pues ya veis que tengo un trabajo de la leche para dejar todo esto vacío llevo tanto tiempo con el proyecto DEN que he tenido que mover algunos de los materiales hasta en dos y tres ocasiones para buscar un sitio y poder seguir mejorando el proyecto bueno, después de 15 minutos esto ha quedado así relativamente bien ordenadas y nada un espacio que hemos quitado ya muchos de los materiales que utilizo pues no tienen ningún problema si los dejo al intemperie pero otros sí entonces siempre tengo que estar buscando un sitio aislado lo mayor posible del suelo y sobre todo protegido del viento de la lluvia y de la nieve así que me las tengo que ingeniar para alojarlo de la mejor forma posible en un sitio lo más recogido posible y más resguardado primero, como habéis visto he puesto de base unos palés para evitar que lo que vaya a dejar esté en contacto con el suelo y lo segundo ir poco a poco poniendo todo ese material ordenado de la forma que me venga bien para luego cogerlo y seguir haciendo las mejoras para por último pues ponerle un plástico y protegerlo de como os decía de la nieve y el viento que al final parece que no pero me pongo a hacer cosas y planifico que voy a tardar X pero al final siempre termino tardando mucho más por lo que sabía que ese material ahí iba a estar casi casi si te descuidas un año gracias a mi patrocinador Big Matisla en Medina de Pomar he conseguido bloques de hormigón y unas losetas para hacer la estructura de lo que vamos a hacer como mejora entre las dos casetas ya iréis viendo aparte de regalarme de vez en cuando material tengo un pequeño descuento en ciertas compras así que la verdad que me está viniendo de perlas para seguir mejorando el proyecto ah importante y sobre todo asesoramiento de alguien que lleva muchos muchos años haciendo y vendiendo todo tipo de materiales para construcción montajes bricolaje y demás así que dentro de cabe cuando yo voy a esa empresa en este caso a Big Matisla con una idea yo la llevo bien en mi cabeza o bien en un boceto en papel y a veces termina así o a veces por la sugerencia del personal de allí pues lo termino modificando o mejorando pues de cara a eficiencia sobre todo una vez terminado de mover todo el material o casi todo el material que me molestaba para seguir trabajando empecé a tomar medidas trasladarlas a lo que van a ser mis futuros anclajes que todo es material reciclado y bueno con paciencia y sobre todo con cariño de saber lo que va aquí pues voy dándole forma es un trabajo algo repetitivo pero bueno si funciona como tengo en mente y como creo que va a funcionar pues de perlas durante esta mejora dentro del proyecto he tenido ayuda en varios momentos en este caso en los primeros tramos con Paul ayudándome a soldar unas pletinas ya que yo no había soldado en mi vida me regalaron la soldadora pero no la había utilizado nada más que haciendo unas pequeñas pruebas hasta que empecé con este proyecto y gracias a las recomendaciones y a la orientación de Paul empecé un poco con miedo pero una vez que me puse fui quitando ese miedo fui soldando poquito a poquito y cogiendo su altura y a medida que iba avanzando con esas pletinas se iba dando mucho mejor y va avanzando mucho más rápido con cada pletina aprovechando que tengo que utilizar la Power Station y que tengo que hacer pruebas ya sabéis que me gusta antes de decir y sobre todo de sacar el vídeo hacer bastantes pruebas que de hecho esta cacharra se va a ir a Francia dentro de poco voy a utilizar la batería nueva que he comprado del taladro y la rota flex para cargarla con el dispositivo actual y a ver que tal va más que nada he comprado esta batería tenía dos más y la he comprado porque al utilizar tanto las herramientas y sobre todo ya que el taladro tiene ya camino de cuatro años cosa así parece que no pero a pesar de que las baterías son de 18 voltios de 5,5 amperios ya no tienen la misma durabilidad y sí que es verdad que con el taladro me funcionan y me aguantan una semana semana y pico de trabajo a ratos con la rota flex en apenas 20 minutos palman y este cargador cargar una de estas baterías tarda aproximadamente una hora entonces podéis imaginar que el ratio de trabajo a veces se me frena por completo y me tengo que meter en otra cosa así que vamos a probar como os comentaba ha sido un trabajo en este sentido algo repetitivo ya que tenía que hacer un montón de pletinas por un lado de la caseta y por otro lado de la caseta así que era bastante aburrido el proceso pero bueno como ya sabéis de vez en cuando cuando me aburro me pongo a hacer otras cosillas me doy un paseíto por el terreno estoy en la huerta o lo que sea hasta ahora lo que habíamos hecho como habéis visto era cortar pletinas en rectángulo como esta y unas pletinas normales un poquito más largas para soldar y adjuntar a esta ¿vale? ¿por qué? porque nos interesa que la zona donde va a ir alojada nuestra viga tenga más superficie por lo tanto le agregamos otros 15-20 centímetros una cosilla más o menos así ¿vale? esta se suelda como habéis visto en la parte inferior de la caseta y la otra la ponemos así bien ahora habéis visto que he cortado este pedazo de pletina y muy bien ¿por qué? porque lógicamente al tener caída una caseta con respecto a la otra tiene una diferencia de 30-40 centímetros la caseta que tengo yo ahí en mis espaldas tiene más altura por lo tanto le tenemos que hacer una pletina para que baje más y esté a nivel nuestro soporte aún así visto que son duras pero pueden tener una pequeña torsión y al final aunque pongamos un soporte cada 60 centímetros puede ser que tenga una pequeña deformación seguramente sobre esa pletina pongamos debajo un bloque de hormigón con un trocito de madera para calzar y que así asiente mejor y no haga ese pequeño movimiento que podría hacer el peso y que nos desequilibrara todo el soporte como siempre suelo decir al final estas cosas se aprenden a base de hacer y lo que tú tienes en la mente puede ser una cosa y al final a la hora de ir haciendo o sobre todo por ejemplo como habéis visto al principio del vídeo cuando estaba soldando estaba Paul conmigo me dijo igual te torsiona un poco y no te deja nivelar bien el soporte así que me lo dijo como recomendación teniendo en cuenta que los bloques son mucho más fáciles y más baratos que el seguir haciendo pletinas y reforzar y reforzar pues esto es más sencillo con la rotaflex y con estas pletinas me dura la batería aproximadamente 20 minutos o sea tengo que estar jugando con la tercera batería que he comprado una se gasta pongo esta a cargar empiezo a utilizar la otra y así compaginando porque claro si me pongo de continuo no me llega ni con tres baterías tengo que estar ahí poco a poco tal no sé qué viendo para que el ciclo siga si no imposible si no parado todo el rato y tengo que hacer otras cosas no os quiero ir adelantando mucho de lo que va a hacer estas pletinas pero vamos así a ojo muchos ya os habréis hecho una idea de que estas pletinas lo que van a hacer es soportar unas traviesas de madera y ya con este dato muchos ya os habréis dado cuenta de qué voy a hacer ahí vamos ya casi casi que lo he desvelado y si no sabéis qué lo vais a ir viendo poquito a poquito ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si estamos bienvenido a los comentarios a seguir con el proyecto tener paciencia eso sí porque por ejemplo este vídeo me ha llevado más de 50 horas de edición y no es nada del otro mundo pero lo quiero dejar bien de cara a ese recuerdo futuro para mí que al final pues es entendible que me cueste hacerlo y lo quiero hacer de la mejor forma posible para vosotros y sobre todo para mí para un futuro así que nada espero que el vídeo os haya gustado y si es así darle a like y suscribiros al canal. Hasta luego.